Me gustan los parties y las desveladas Lunes y domingos toda la semana Me la paso alegre, disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo si soy feliz no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Contento la paso en la borrachera Y de vez en cuando le entró a la moquera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque es que la muerte no tiene respeto Se lleva de todo y agarra pareja Quiero estar contento Mientras viene el día de vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro música de mi banda Échenme loquera y una de bucana Por si hay otra vida Seguir la paranda Lleva ¡Wepa! ¡Ah! ¡Es el mismo club! ¡Ah! ¡Es el mismo club! ¡Agárrenme tu ahora! ¡Al mismo club! ¡Vilo fácil! Quiero estar contento Mientras viene el día de vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro música de mi banda Échenme loquera y una de bucana Por si hay otra vida Seguir la paranda ¡Lleva! ¡Wepa! ¡Ah! ¡Yoni, Yoni! La vida es sola sola Y hay que vivirla como el congón ¡Ah! Mojándolo, mojándolo, mal pensado Arre, 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 mi mamón ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Arrolla, Wilfrey, mía! ¡Oye, mi consejo! El consejo que le doy Es pa' que goce en su vida Pero por lo que consiga Ay, no lo pide hasta arriba El consejo que le doy El consejo que le doy Es pa' que goce en su vida Pero por lo que consiga Ay, no lo pide hasta arriba El consejo que le doy Ay, no lo pide hasta arriba El consejo que le doy Es pa' que goce en su vida Pero por lo que consiga Ay, no lo pide hasta arriba Ah, no lo pide hasta arriba Ay, no lo pide hasta arriba El consejo que le doy Ay, no lo pide hasta arriba El consejo que le doy